¡Prepárate para el nuevo verano lleno de diversión con el plan de salud Meloni! ¡Soy Lilo y Sofía! Y juntos vamos a estar haciendo actividades, búsquedas de tesoros, recetas y juegos locos y muy divertidos. ¡Sigue la página de Facebook del plan de salud Melonita! ¡Ay! ¡Me tengo que ir! ¡Mi mamá me está llamando! ¡Pero recuerda! ¡No te lo pierdas! ¡Capit!